Estoy muy contento porque tenemos la presencia de nuestro gobernador nacional indígena Don Hipólito que ha estado trabajando constantemente por ver las necesidades que tienen todas las comunidades indígenas en el país y en ocasiones los gobiernos municipales o de otros niveles no volvían a verlos hoy va a ser una realidad, hoy empezaremos a construir este gran albergue que tendrá 100 niños aquí, la primer casa mamá en el país muchas gracias señor gobernador